Carallón Este sujeto ha ganado la fama del canallón Anda limpio, bien plancheado, que vida tiene un montón Y como nunca trabaja, le llaman el canallón Carallón, 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 com, com, ve carallón Carallón, 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 com, com, ve carallón A mí me dicen el pupi, lo mío es un vacilón Te tocó violín y flauta, también canto esta canción Y como nunca trabajo, me llaman el canallón Carallón, 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 com, com, ve carallón Carallón, 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 com, com, ve carallón Carallón, 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 carallón ¡Gracias! 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 Chemeritos Claburitos ¡Gracias! ¡Caralitos Churumeles! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!